La Bibliómetro de San Antonio se inauguró en el 2006 y fue la primera de las cuatro que existen actualmente en el sistema. Estos espacios fueron creados por el Metro en alianza con Confama para promover la lectura. Lo creamos porque había una necesidad y una oportunidad de fomentar la lectura en el Metro. Aquí los usuarios pueden leer, descansar, prestar libros y navegar en Internet, un espacio para desconectarse de la rutina. Es un lugar muy ameno, un espacio en el que uno se puede relajar, sea leyendo o en Internet. En estas estanterías reposan 2.500 libros de todos los géneros. Los usuarios tienen sus preferidos. El usuario de Bibliómetro viene buscando mucho el tipo de literatura de crecimiento personal. Sin duda, la Bibliómetro más utilizada es la de la Estación San Antonio, la cual cuenta con 6.681 usuarios registrados. Sigue la de Acevedo con 3.082, Itagüí con 2.977 y Nikia con 1.903. El Metro y Confama seguirán apostándole a la lectura.